Yo no estoy en contra de la minería, es lo mismo que yo dijera que estoy en contra de la agricultura, ¿me entiendes? O de la industria del pan, o de la industria de la carne, es un disparate. Lo que sí, estamos en contra de la mega minería, son estos gigantescos yacimientos que producen un impacto ambiental demoledor y a la vez son industrias extractivas depredadoras, digo bien depredadoras, y que producen un extraordinario saqueo de recursos no renovables, recursos estratégicos del país que se van para siempre, para afuera. Si contra eso estamos en contra, nadie podría vivir sin minería, sin industria alimentaria, sin industria láctea, nos comemos los novillitos. Seguro. Bueno, su visita aquí en Catamarca generó una serie de declaraciones. Leía hoy la de, por ejemplo, Alfredo Marchioli, que es titular de la Asociación de Empresas Mineras, que bueno, desplegó un discurso que es el ya conocido. Que las denuncias contra minería son mentirosas, que los que las sostienen son ignorantes o desconocen la totalidad del panorama, y de que no se puede desconocer a la actividad minera como el puntapié del desarrollo de los pueblos, de los pueblos mineros. Primero, por el lado de la contaminación, ¿qué es lo que deja la minería? Según, bueno, lo que usted conoce y lo que produce en su película. Yo he realizado Oro Impuro, que es la primera parte de una obra en dos movimientos, que se llama Tierra Sublevada. Tierra Sublevada, primera parte Oro Impuro, sobre los metales, segunda parte Oro Negro, sobre el petróleo. Oro Impuro se estrenó en la capital federal ahora en septiembre, se ha estrenado en Córdoba, se estrenó esta semana próxima en Rosario, La Plata, en fin. Y yo tengo la costumbre de acostumbrar los estrenos de mis películas, y sobre todo en aquellas regiones donde he filmado la película y donde han participado. Esta película está contada por los protagonistas, no está contada por Pino Solanas. Está contada por ingenieros, pobladores, expertos en aguas, ambientalistas, de las poblaciones aledañas a los grandes yacimientos mineros. Muy particularmente en Catamarca, en Minera Lumbrera. Ahora, a mí me causa gracia esto de Pino Solanas, miente, este del otro. Yo no sé si acá viven en una isla. Porque la verdad, el fiscal federal de Catamarca, el doctor Gustavo Gómez, hace años que puso en marcha una investigación con organismos nacionales, centros de gendarmería nacional, probando que la contaminación llegaba hasta la banda, Santiago del Estero, por las denuncias de los pobladores, por todo este tipo de cosas. Ahora, si siete provincias argentinas... No, si el gobernador de Catamarca dice, pero Pino Solanas miente, viene a alterar la paz social. Yo creo que la verdad que premio al mejor gag, la mejor humorada, o la mayor ignorancia, no sé, elijamos el premio. Porque en estos años recientes, siete provincias argentinas con actividad minera se pronunciaron prohibiendo la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. Digo mejor, la protesta y la movilización de las poblaciones tocadas por esta gran minería en siete provincias, fue tan grande esas movilizaciones que las legislaturas de las siete provincias, no el gobernador que a lo mejor hubo una regla, no, las legislaturas compuestas por legisladores de todas las corrientes, prohibieron la minería a cielo abierto con sustancias contaminantes. El año pasado, en agosto, lo hizo San Luis y la última fue Córdoba en septiembre. Entonces, que acá haya algunos eminentes voceros de la gobernación o de la actividad minera, que yo puedo comprender, pero que es lamentable que los intereses personales, individuales, o económicos o de la renta, estén por encima de la defensa del medio ambiente, el agua y la vida. Es lamentable que en provincias que no tienen agua se pueda defender una actividad minera que sustrae como minera lumbrera 80 millones de litros de agua fósil. Es el agua que la naturaleza necesitó siglos para poder constituir esos reservocios de aguas puras. Los utiliza para lavar rocas. Esta es una monstruosidad. Esta es una monstruosidad. Es una fábrica de soborno, confusión, desinformación. Pobres muchachos estos que estudian minería en la universidad, que les han metido en la cabeza estas cosas. La verdad, es una inmoralidad y lamentable que la gobernación de Catamarca, ¿no es cierto?, esté tan poco informada que ignora el benedicto de siete legislaturas. Por ahí hubo un tonto que dijo que yo venía a alterar la paz social. Este es el tercer gag de la noche. Llegué a Catamarca y encontré protestas de los maestros, ruta cortada, los otros por las casas porque no hay casas. ¿Qué hicieron acá en esta provincia con el derrame de oro y de riqueza de 15 o 18 años o 13 de esta super minería de alumbrera? ¿Qué es lo que hicieron para que esta provincia es una de las más pobres de la Argentina? Después de 15 años de explotación. Señor gobernador, ¿nos puede explicar? Ustedes que han gobernado 18 años esta provincia, ¿qué hicieron con la plata? La cobraron, la invirtieron aquí. ¿Cómo puede ser posible? Yo he recorrido la provincia bastante. Qué lamentable la pobreza. Escuelas que no tienen ni luz. ¿Qué es lo que hicieron con la plata?